¿Alguna vez han visto esos textos tan complejos que los diseñadores de nuestras aplicaciones favoritas tienen en sus pantallas? ¿Esos que nadie comprende y que creemos que son unos genios locos al dedicarse a esto? ¿Uno muerde? Pero todo esto no es tan complicado como parece. Y es lo mejor que cualquier persona podría aprender. Programar es más que hacer un simple código para llegar a una aplicación. Programar ayuda a tener una mayor organización, a tener en cuenta más los detalles y a expresar nuestras ideas. Programar es como hacer un rompecabezas. ¿Alguna vez han hecho una? ¿Qué pasa cuando tenemos un rompecabezas? Tenemos un montón de piezas que podrían ser como cada una de las piezas de nuestro programa, cada una de las partes del código y queremos llegar a una imagen final con coherencia, como sería nuestra aplicación. Cuando armamos un rompecabezas, también es como programar, aunque no nos demos cuenta. Nosotros en nuestra mente, cuando armamos un rompecabezas, pensamos en una serie de instrucciones que nos ayudan a resolver el rompecabezas. Por ejemplo, algunos empiezan por separar los colores, otros arman los bordes y luego siguen con el rompecabezas hasta que el cerebro le mande hacer otra cosa, que le dé otra instrucción o que lo termine. Otra cosa como cocinar. Algunos han hecho una vez han hecho un huevo frito. Pongo de ejemplo el huevo frito porque lo aprendí la semana pasada y es lo único que sé cocinar. Cocinar es como programar también, donde una receta es lo más parecido a lo que hacemos cuando hacemos un código. Tenemos una serie de ingredientes, que es lo que vamos a usar para el programa y unas instrucciones que sería todo el resto del código. Quiero que se imaginen cómo harían un huevo frito. Seguro pensaron en que deberían agarrar una olla, ponerle aceite en la cocina y esperar hasta que esté listo el huevo. Ahora yo les voy a decir cómo lo vería un programador. Un programador lo primero que haría sería mencionar todas las cosas que necesitamos. ¿Qué sería? Una olla, el aceite, el huevo y luego seguiría con las instrucciones. Voy a seguir con las mismas instrucciones que habíamos dicho hace un ratito. Primero dijimos que pondríamos la olla en una cocina. Nunca mencionamos que la cocina tenía que ser a gas o eléctrica. No podemos obviar esas cosas con la computadora, porque la computadora no sabe lo que nosotros queremos decir. Aunque nosotros tengamos una cultura, la computadora no tiene la misma cultura. Luego dijimos que pondríamos la olla en la cocina y pondríamos el aceite. ¿Cuánto es aceite? ¿Llenaríamos la olla de aceite? ¿O pondríamos un poquitito? ¿Cuánto es un poquitito? Eso también lo andamos obviando. Y por último, poner el huevo y esperar hasta que esté listo. Nunca mencionamos que debemos emplatar el huevo. Eso es muy, muy importante, porque si dejamos el huevo en la olla, se quemarían. Así como la computadora no obvia lo que nosotros decimos, lo que le queremos instruir, nos puede pasar con nuestras ideas. Cuando nosotros querramos decir nuestras ideas a otras personas, no podemos obviar que ellos saben tales cosas. Por eso pienso que todos deberíamos aprender a programar, porque programar abre mentes. Muchas gracias.